Y la vista para cuando ¡Epa, Padre Venancio! ¡Epa, de carajita! ¿Cómo estás? ¿Qué hace usted por aquí? Estaba en un parquecito aquí cerca ¡Ah, qué bueno, Padre! ¡Échame la bendición! No, ahí tú dijiste, échame la bendición, el Padre me echa la bendición y tú, ¡pum! ¡Pal cielo! Eso no es así, viejo ¡A mí te bate la mula, papi! Padre, me dijo mi esposa que fue el domingo para allá, para la iglesia Lo primero que le digo ¡Qué zapa, Padre! ¡No! ¡Cuídate la lengua! ¿Por qué tiene que estar diciéndola a todo el mundo? ¡Padre, pero yo me dio que fue a confesar a ese Padre! ¡A confesar! Lo que le di fue una pela ¡Ta, ta, 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 ta! ¿En serio, Padre? Yo voy el domingo, voy el domingo a confesar ¿Qué pasó? Tú también tienes una pelita Bueno, me iba a confesar, pero usted sabe que yo le digo para los dos bandos también ¿Por la cual yo te llevo al diezmo, oíste? ¿Y el mismo para qué? Bueno, me sale una nueva camioneta, una cojota que yo adquiero este año Tú vas a ver que la voy a confesar Ah, bueno, perfecto, Padre, yo lo estoy depositando Mira, acepta pepa Sí, sí, y ser también Ok, perfecto, Padre, nos vemos, delicioso ¡Cierto! ¡Fuera Sincero! ¡Fuera Sincero!